Para ti, Acuario, ay no, 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 no sabes, chisme regado jamás aclarado Y entonces sigues con los chismes y sigues con la guerra ¿Con qué sigues? Ya párale, párale a esos problemillas que no vale la pena enredarte La gente habla porque tiene boca, Acuario, aprende a quedarse calladito, te ves más bonito Hay chismes, hay problemitas, hay grado que hasta te puedes enfermar, que pacho, Acuario Nada de esas cosas, te viene una oportunidad buenísima, yo te lo digo Y hasta te vas a poder ir fuera del país, te ven un viaje largo a descubrir nuevos horizontes y nuevas maneras de vivir Así es que aprovechalo y salte de los chismes y de los rumores, Acuario